Hombre, ya que te lo vas a hacer... Me la pongo más nerviosa, me la pongo más nerviosa todavía. Tienes cámara por todas partes, vos. Hola, ¿qué tal? Vale, ¿lo quieres donde tienes el corte? ¿O lo quieres un poquito más para el lado? Mirate en el espejo y me dice tú más o menos la altura que tienes para yo te lo... En el corte, ¿no? Yo grabo. Si quieres un diario, no lo van a estar aquí. ¿Qué tal? A mi novia lo tiene, que se cayó y se lo hizo así. Digo, coño, que chulo, ¿no? Yo me lo llevo haciendo un montón de años y ya lo estoy natural. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Yo te lo haría ahí, así. Tiene un pelín de angulito por el arbolito de la ceja. Yo no me voy a rir Yo voy a cerrar los ojos Tienes lentillas puestas Eso no pasa nada No me voy a arreglar de ti No me voy a arreglar de ti En este momento Está a tiempo Pues nada Mira, yo grabo y no miro ¿Ah, eso es la buca? Sí Yo creo que es la buca Y te ha ocurrido En el trago que tenía, la copa Y nos traba a hacer Entonces, esto es la de la casa Pero no, 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 no Esto solo tiene que comprar por el rey Para un gran gimnasio Y me encanta Pero se va a desmayarse las dos y aquí sola ¿Te encuentras malo lo que sea? Avísame No, no, sí, sí, viva tú De momento No, pero bueno Sí, lo hice Bueno, mira Tienes la copa, ¿tú no te haces cuenta? ¿Los 8 o al tarde? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no ¡Suscríbete!